Y Strongest fue el local, como lo ven algunos claros en las gradas del estadio Hernando Cires, una tarde soleada ya en la sede de gobierno. Strongest que volvió a utilizar este uniforme alterno que viene usando en el campeonato del torneo de invierno. Era el local Efectos de Recaudación y alineó con Daniel Baca, Diego Dejarano, Ronnie Jiménez, Abraham Cabrera, Jair Torrico, Walter Beisaga, Daniel Chávez, Ernesto Cristaldo, Gabriel Ríos, Pablo Escobar y Gastón Neal. Y al equipo de Bolívar que venía de un durísimo golpe, perdiendo 4-0 ante Visterman y logrando la clasificación en penales, encontraría esta primera opción de gol con el toque de Arce para el remate que sale desviado de Ferreira. Bolívar alineó con Marcos Arguello, Edemir Rodríguez, Gabriel Barberde, José Carlos Barba, Walter Flores, Daniel Miranda, Gerardo Yeserote, Juan Carlos Arce, Rudy Cardoso y William Ferreira. Colocó prácticamente el técnico, el equipo que imagino tiene en mente para el debut en el campeonato de la liga con todas sus figuras desde el arranque. El remate de Arce da rebote Vaca y con la sobra para mandarla adentro aparece Rudy Cardoso. El buen comienzo de Bolívar en el partido tenía su premio con el gol de Rudy Cardoso que llegaba a los 9 minutos de la etapa inicial. Fue buen partido con relación a lo que habíamos visto anteriormente. Ha mejorado un poquito la parte futbolística tanto de Bolívar como de Stronger, pero todavía se los ve demasiado lento. Y es que, claro, han salido de una pretemporada complicada, dura para algunos, pero seguramente irán mejorando a medida que vaya transcurriendo el campeonato de la liga. No puede ser que todos los equipos estén mal o por lo menos uno vea que no están bien Stronger y Bolívar y sean los dos equipos que están en la final de la Copa de Invierno. Imagínense cómo está el resto. Entonces es que nomás el trabajo de pretemporada afecta y finalmente a medida que van pasando los partidos se van a ir soltando. Sabía Bolívar que no podía cometer errores como en el partido anterior porque iba a ser complicado. Stronger no le teme ningún respeto, no le tiene al equipo de Bolívar, le juega de igual a igual siempre y le gana a los clásicos cuando tiene que ganarle. Y Winterman le había hecho cuatro y la entichada estaba un tanto herida de los mismos jugadores. Por eso después del 1-0 el equipo de Bolívar trató de marcar un segundo y ahí fue cuando se dio algunos espacios para el contragolpe del equipo de de Stronger. Que con balón parado siempre es complicado. Escobar buscando el adelantamiento del portero Arguello que hoy jugaba ya como titular. Y Cristando que es un hombre que a mí me gusta mucho como juega. Cuando va por el medio y saca esos ladrigazos fuertes son siempre complicados en la parte. Arguello que seguía en cancha pero ya tenía un severo dolor en la espalda baja por haber chocado en el travesaño del anterior tiro libre que veíamos por parte de Escobar. Stronger lo intentó, no le faltó ganas ni motivación al equipo de Villegas para salir en busca del empate y tener el control del partido casi en los dos periodos. Pero futbolísticamente le está faltando y mucho al equipo ha tirado y ya cada vez falta menos para su participación en la Copa Sudamericana y en el torneo de la liga. Ingresó Quiñones en reemplazo de Arguello, no pudo seguir en el partido Arguello. Aquí este gol no va a subir al marcador, sale el portero Quiñones, choca con Escobar. Luego hay un segundo choque de Mealla y el árbitro del partido José Jordán entiende que hay falta. Ahí cae justamente chocando Escobar con el arquero, también golpea por detrás al defensor, el número 10 del Tigre. Atento el árbitro y el gol de Mealla no subía al marcador. Decíamos que Stronger le está faltando mucho porque además de intentar reforzarse, el equipo ha perdido jugadores muy importantes que aún no han encontrado reemplazo. Harold Reina, por ejemplo, el colombiano, no está más en el equipo. Pero Méndez dejó la defensa y nada que decir que le hace mucha falta al ritmo del juego de Stronger la ausencia de Alejandro Chumaceno. Así encontrada Bolívar el gol, el desnivel, el 2 a 0. Largo pelotazo que viene desde Arce en la mitad de la cancha. Va Ferreira a correr junto con Ronnie Jiménez, uno de los nuevos jugadores de Stronger. Van hombro con hombro, se deja caer Jiménez. No hay falta, deja seguir el árbitro cordal. Y Ferreira anotaba de esa manera su tercer gol en este torneo de invierno. Y el segundo para Bolívar, liquidando el partido temprano, a los 5 minutos del segundo. Es muy buena la guajeada, el centro es muy bueno. Es muy bueno lo de Ferreira. No puede sacarlo al defensor con el hombro, increíble. El defensor tendría que sacarlo al delantero, pero es la picardía del jugador uruguayo. Que naturalmente lo deja vendido prácticamente a la defensa. Después busca el equipo de Stronger a través de Ríos, por ejemplo, este centro. Que pudo haber terminado en gol. Lo buscó Stronger pero finalmente no lo consiguió. Hoy ya se fue cerrando tampoco el equipo de Bolívar. Sabía que el 2 a 0 lo llegaba con ventaja a la final del próximo día miércoles. Balón parado, siempre estos dos te pegan muy bien. Quiñones ahora estuvo espectacular para sacar esa pelota. Está jugando varios partidos Quiñones porque obviamente el titular ha tenido algunos inconvenientes. Se lo está haciendo bien, le dio la clasificación atacando por penales en el partido anterior frente a Wiltemann. Y siguió el aludión del equipo a Tigrado. Otra más dentro del área y la pelota a cualquier parte. Increíble lo que fallaba el equipo de Vieto. La bajaba de pecho Melgar, falla Mealla. Quiñones por Arguello, Arrascaita por Cardoso, Moya por Yeserote. Suárez por Ferreira, los cambios en Bolívar. Guayar por Chávez. Melgar, Vitorugo Melgar debutó en lugar de Beizaga. Y Luis Hernán Melgar por Cristaldo, los cambios en el Tigre. También debutó en la jornada de hoy Gabriel Ríos, un ex Bolívar con la casaca del equipo a Tigrado. Ya ha descuidado atrás el equipo de Vieto. Arse que intenta desde lejos y muy buena la contención del portero Baca. La remancha será el día miércoles. Si Bolívar empata o gana será el campeón del torneo de invierno. Jon Strongs debe ganar el partido por cualquier diferencia para definir el título mediante lanzamientos penales.